Los niños aprenden de una manera eficaz si tú como maestras le brindas amor. Si como maestra yo trato de enseñarles a ellos que en realidad ellos valen, ellos aprenderán de una manera positiva tal que ellos también pueden reconocer que ellos son niños valiosos. El mensaje que tengo para cada niño es que no importe la situación en la que te encuentres. Tú eres un niño valioso y que eres capaz de aprender todo lo que te dispongas a aprender. No dejes atrás los sueños que tú te dediques, que muy pronto si lo haces con amor y sinceridad puedes lograr, no importa lo que suceda. Gracias por ver el video.